Un día más que Dios nos permite contar, que Dios nos permite vivir en su presencia y estamos muy agradecidos con Él. Tenemos la lectura para hoy. Lectura para hoy. Continuamos con Hechos. Continuamos con Hechos, amados. Hechos 3. Vamos a leer Hechos 3, del 1, 1... Hechos 3, 1 al 4, 13. Entonces vamos a leer la lectura. La lectura. Lectura para hoy. Vamos a leer aquí en conjunto. Leemos Hechos. Hechos 3, 1... 3, 1... Hasta el 4. Hasta el 4. 4. 4, 4, 4, 4... 4, 13. ¿Listo? Muy bien. Y vamos a leer también Génesis 48. Génesis 48. Y, posteriormente, Salmo 38. Los temas de hoy. Temas de hoy, pues, lo de la lectura, que es el discurso de Pedro. Temas de hoy. El discurso de Pedro. Y también tenemos el otro tema pendiente, que son pruebas de resurrección. Terminando con esas pruebas de resurrección. Yo sé que nosotros tenemos... Estamos confiados que creemos en la resurrección del Señor Jesucristo. Pero vamos a estudiar un poco. Y para también compartir. Aquellos que tengan dudas en la familia. Sus amigos. Tengan estas pruebas presentes. Ya vimos las dos primeras pruebas. Primera prueba. Que el mismo, el Señor Jesucristo, anunció su muerte. Y lo dio con detalles. ¿Cierto? En la cruz. Y que iba a resucitar. Que la segunda prueba. Vimos que la tumba vacía. Que la tumba está vacía ahora. Que puede viajar a Israel. A Jerusalén. Y ya encontrará la tumba vacía. ¿Listo? Pero ahorita les voy a decir tercera y cuarta. Vamos a leer la palabra de Dios en Hechos 3. ¿Quién hoy nos puede hacer el honor de leerla? ¿Quién puede hacer el honor de leer la palabra de Dios en esta mañana? Alguien que diga yo. Reciba la bendición. Esa bendición enorme. Y ese honor y privilegio. De leer la palabra del continente. Vamos a ver. Hechos 4 al 4.13. ¿Listo? Dice yo. Vamos con Virginia. Virginia. Vamos a ver. Y le voy a dar a Virginia la entrada. Le voy a dar a Virginia la entrada. Y aquí coloco la Biblia. Para seguir la lectura. ¿Listo? A ver, Virginia. Ya te envié la invitación. Sigo leyendo, ¿verdad? Sí, señora. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Amén. Y teniendo sido a Pedro y a Juan el cojo que habían sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, y cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Amén. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Amén. Palabra de Dios. Continúa. Ah, y mandasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a éste que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por el que ha dado a éste esta completa sanidad, en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Bueno, amados, ahora vamos a analizar la lectura que realizó Virginia. Vamos a analizar esta lectura, y vemos en el capítulo 3, versículo 15. Vamos a estudiar ese fragmento. Hechos 3, el versículo 15. ¿Qué nos dice ahí? Nos dice algo que venimos ya hablando en estos días. Decía, y matasteis al autor de la vida. El autor de la vida es el Señor Jesucristo. Él estuvo antes de la fundación y durante la fundación. Estuvo antes de la fundación, durante la fundación. También estuvo en el desierto con el pueblo de Israel. Y llegó a la tierra prometida. Y allí se hizo carne. Se hizo carne allí en Jerusalén. Se hizo carne. Dios se hizo carne. La fe que viajó desde la fundación, desde la creación de todo el universo, se hizo carne cuando, llegado el momento en Israel, el Mesías llegó, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tuvo todo ese viaje. Imagínense, todo ese viaje que tuvo la fe por medio del pueblo escogido. Desde Adán y Eva. Desde la creación, cuando el Espíritu Santo de Dios se movía sobre las aguas. Allí estaba la fe, amados. Allí estaba la fe. La fe. Allí estaba Cristo Jesús. Presente. Por eso este pueblo de Israel es santo. Porque por allí viene la fe. Por allí se acompañó la fe al pueblo de Israel en una nube de día y juego en la noche. Por eso nosotros tenemos el privilegio de tenerlo ahora en nuestro corazón. Y que Él hace cosas grandes y maravillosas. Pero déjenme decirle algo. Déjenme decirle algo. Es el autor de la vida. Déjenme decirle que el enemigo sabía muy bien lo que iba a pasar. Por lo tanto, durante ese trayecto la promesa del Mesías fue atacada constantemente. El enemigo buscaba eliminar al autor de la vida. Buscaba eliminar al autor de la vida antes de que naciera. Ustedes a veces uno pone a leer las historias y los hechos que aparecen en la palabra de Dios pero uno no sabe lo que se planeó por el enemigo, el adversario para no permitir que Jesucristo aún naciera el Mesías. ¿Qué hizo? Cuando hubo, en las épocas de Noé, el enemigo, el diablo, escogía a las mujeres, escogía a ciertas mujeres, ¿cierto? Para pervertir la genética humana, pervertir el vientre humano de manera que no naciera el Señor Jesucristo. En Egipto, el faraón dio una orden de matar a todo primogénito que vivía allí. De ahí surgió Moisés. Ese fue un ataque del enemigo a través de esta persona perversa del faraón. Después viajaron por el desierto. Y el pueblo susurraba, susurraba. Pero allí estaba el Señor Jesucristo. Tenían sed. Y el Señor Jesucristo estaba en la roca que emanaba agua. Tenían, hacía calor y estaba allí en la nube que les proveía frescura. En la noche tenían la lámpara del fuego que allí estaba Jesucristo. Y llegó el momento en que se hizo carne, pero hubieron muchos ataques. Es el autor de la vida. Y entendiendo que así también el enemigo lo sabía. Inclusive cuando nació allí en la tierra de Israel. Recuerden que también un emperador mandó a matar a todo niño porque sabía que venía. Nuevamente se intentó quitar la semilla de nuestra salvación. Pero no pudieron, no pudieron. Presionaron al Señor Jesucristo en el desierto cuando estaba en ayuno. Lo presionó el enemigo mental y físicamente. Lo presionó durante la cruz mental y físicamente. Y resucitó. Murió y resucitó. Se consumó y se sigue consumiendo consumando el plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Y el Señor hace que que ese autor de la vida, ese autor tiene un papel para cada uno de nosotros. Tiene un libreto especial. Tiene un propósito especial en cada uno de nosotros. Y nosotros debemos buscar ese propósito en el Señor. Es el autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos. De lo cual nosotros somos testigos. De lo cual nosotros somos testigos. Y aquí me remito entonces a la prueba número 3 de la resurrección. ¿Qué nos dice la prueba número 3? Que no hay algo más razonable. Prueba 3 de resurrección. No hay algo más razonable que la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí dice que nosotros somos testigos. Mucha gente fue testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. No hay nada que se pueda decir en contra de eso. Porque las pruebas son enormes. Las pruebas los testigos que hubieron los 40 días en que estuvo predicando formando a sus discípulos para despedirse y dejarles la tarea fue monumental. No se puede decir que no hubo resurrección y nosotros debemos tenerlo claro. Si alguien nos dice eso es una historia, es un cuento, no es un cuento. Testigos oculares, testigos de vida, hubieron muchos. lo más razonable es la resurrección del Señor Jesucristo. Si alguna persona entra con pruebas de razonamiento, lo más razonable es la resurrección del Jesucristo. Y no más viendo el discurso de Pedro, el discurso de Pedro, aquí se vio un hombre restaurado, se vio un hombre que negó al Señor Jesucristo tres veces, pero ahora habla, predica con poder porque le fue derramado el Espíritu Santo de Dios a todos los apóstoles, a todos los discípulos y se echó un discursazo que lo leyó Virginia, que más prueba tenemos nosotros de que el Espíritu Santo de Dios que fue el vicario, es el vicario del Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas y nos transformó así también a los discípulos. Comenzaron a unirse a la iglesia mucha gente porque el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés esto es prueba grande y maravillosa de que Dios a través del Señor Jesucristo mueve nuestras vidas y nos transforma transforma nuestras vidas un hombre pobre un hombre que era pescador un hombre que tal vez no era estudiado se echó un discurso ante los sacerdotes y los sacerdotes no tenían nada que decir respecto a eso porque había sanado al hombre cojo y decía y decía pero que pero que es lo que ustedes tienen contra mí ¿cierto? gobernantes del pueblo y ancianos de Israel decía hoy nos interrogan acerca en el versículo 9 del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera de qué manera éste haya sido sanado sea notoria a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificaste a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano lo que decía Virginia un hombre que se echó un discurso no solamente un discurso anunció declaró que el Señor nos salva que el Señor nos sana eso es una prueba irrefutable vamos a 1 Corintios 15 3 al 11 1 Corintios 15 del 3 al 11 1 Corintios 15 búsquenlo allí me ayuden a leerlo me siguen en la lectura del 3 al 11 dice dice la palabra de Dios resurrección de los muertos dice porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12 después apareció a más de 500 hermanos a la vez a la vez escúchenme esto palabra de Dios de los cuales muchos viven aún en ese momento y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí decía el apóstol Pablo muchas personas fueron testigos de este de esta maravilla de la resurrección por eso no puede quedar lugar a dudas sobre este hecho que es el fundamento principal de todo cristiano yo lo que les estoy diciendo es amados desde ya creamos realmente en el Señor Jesucristo creamos que el Señor Jesucristo está vivo que el Señor Jesucristo se mueve con poder en nuestra vida porque está porque resucitó entre los muertos que a veces no entendemos esto y vivimos al Cristo crucificado al Cristo muerto no hay que vivir al Cristo vivo porque porque nuestro Dios el Dios de Jacob el Dios de de Israel Dios de Abraham el Dios de Isaac es un Dios de vivos es un Dios de vivos y Cristo vive en nuestras vidas prueba razonable ¿cuál es la prueba razonable? dice aquí le apareció a más de 500 hermanos a la vez prueba razonable y usted podría decir no es que se lo inventaron las personas pero ya sabemos que inclusive el el inclusive de hecho podemos ver que las pruebas son irrefutables y vamos a ver 1 Corintios 3 11 14 más atrasito 1 Corintios 3 11 14 dice la palabra de Dios porque nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto el cual es Jesucristo y si sobre todo este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra, preciosas madera, heno, jarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por fuego será revelada y la obra de cada uno será cual sea el fuego la aprobará algunos pueden decir no es que eso fue un invento y fue una trama y que y los sacerdotes y y el emperador hicieron hicieron una una que intentaron ellos descubrieron que fue una farsa si si esto hubiese sido para nosotros para el mundo un engaño hace rato hubiese hubiese salido de la luz un engaño ya lleva dos mil años dos mil años y no habrá ni hay una prueba en contra de la resurrección del Señor Jesucristo no han encontrado ni un hueso no han encontrado ninguna prueba y no la encontrarán nunca porque el Señor Jesucristo vive entonces la única prueba razonable es que el Señor Jesucristo resucitó y todo será revelado si hay algún engaño y alguna mentira usted sabe que todo todo se revela no hay nada oculto Mateo 10 26 Mateo 10 26 le damos Mateo 10 26 dice así así que no temáis disculpen no temáis porque no hay nada encubierto que no ha de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse repito si esto si la resurrección del Señor Jesucristo que fue un hecho hubiese sido un engaño dos mil años han pasado y no hay ni una prueba refutada una prueba evidenciable una prueba digna de decir que fue un engaño todo lo contrario contra el Señor Jesucristo se confabularon los sumos sacerdotes yo les digo una cosa el Señor Jesucristo murió pero los los discípulos lo daban por muerto ningún discípulo esperaba la resurrección del Señor Jesucristo las mujeres que fueron a la tumba ellas fueron fue a embalsamar llevaron aromáticas o sea ellas ya creían que estaba muerto los discípulos estaban llorando en sus casas en sus lugares en reunidos llorando porque ya lo daban por muerto pero saben quienes si creían que había resucitado adivinen ustedes quienes si creían que habían resucitado es algo extraño es algo extraño los únicos que si creían que resucitarían fueron los los sacerdotes los sacerdotes miren lo que dice aquí en el Mateo 27 62 al 66 al siguiente día que es después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo señor nos acordamos que en aquel engañador dijo viviendo aún después de trías resucitaré ellos si se acordaron los fariseos de lo que dijo el señor jesucristo de si lo escucharon y ellos si sabían que era el mesías sabían pero como no estaba con ellos el señor jesucristo no estaba con ellos que hicieron intentaron de tener de tener el plan que el señor jesucristo trajo para nosotros nuestro dios entonces ellos si ellos si se acordaban los sacerdotes Pilato si se acordaban de lo que decía pero los discípulos no entonces que dijeron manda pues dijo Pilato que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan que el pueblo resucitó entre los muertos y será el postre del error peor que el primero entonces yo creo aquí yo creo es un creer mío de que a los discípulos es una creencia que yo tengo no lo tomen que a los discípulos se les fue negada esta esta visión recordar esto ¿por qué? porque era necesario de que se quitara cualquier tipo de 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 cualquier excusa para decir que el Señor Jesucristo no había resucitado pues mandaron guardias y sellaron la puerta del sepulcro mandaron guardias y sellaron la puerta del sepulcro y esto ¿por qué se hizo así? ¿por qué Dios lo permitió así? para que la gloria de Dios se manifestara en ese hecho cuando el Señor cuando Dios vino como un con un estruendo como trueno y cayeron los guardias y temblaron ante la presencia de Dios y los ángeles abrieron el portón o la puerta de la tumba vacía de la tumba que ahora está vacía entonces esto fue así para ver la gloria de Dios y se manifestara este relato que ahora estamos viendo en la palabra ¿sí? entonces amados que ninguna duda quede sobre nosotros sobre la la resurrección de nuestro Señor Jesucristo yo sé que ustedes dirán no, esto ya lo sabemos esto ya lo entendemos pero no es así ¿y yo por qué lo estoy estudiando? esto que les comparto es de lo que yo estudio porque yo quiero que en mi vida no haya ni una pizca ni una pizca de duda tanto en lo razonable como en lo espiritual ninguna pizca hay de duda de que el Señor Jesucristo está vivo y resucitó porque yo quiero vivir al Cristo vivo yo quiero vivir al Cristo vivo y tener en mi mente en mi corazón esto que ahora estamos develando que ahora estamos entendiendo y cuarta prueba la cuarta prueba es aún más maravillosa la cuarta prueba de la resurrección del Señor Jesucristo es la siguiente la iglesia es la prueba mayor del Señor Jesucristo la iglesia miren yo estuve estudiando algunos mesías que fueron antes del Señor Jesucristo algunos mesías antes del Señor Jesucristo yo estudié por ahí decía que era Jesús el Galileo Judás el Galileo y Teudas estos señores se autoproclamaban mesías ¿cierto? pero vinieron con 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 ínfulas el objetivo de ellos era verse victoriosos liberar un pueblo ¿cierto? incitaban a la violencia algunos acudían a la magia eran agitadores prácticamente bandoleros ¿sí? venían con el mensaje revolución venían en contra de todo lo que fuera poder del imperio pero ellos el emperador los mató el imperio romano mató a estas dos personas y a muchos más me imagino y estas personas le seguían discípulos a estas personas le seguían a estos mesías antes de Jesucristo le seguían discípulos cuatrocientos alcancé a leer por ahí en un escrito cuatrocientos le seguían a a Teudas a Judás el Galileo y nosotros yo no he escuchado ninguna iglesia que se haya formado de estos mesías la prueba irrefutable de la resurrección del Señor Jesucristo es que aquí está su iglesia aquí está su cuerpo no sean disueltos sino que todo lo contrario están añadiendose más gente a la obra redentora porque el Señor sigue actuando a través de su iglesia a través de su cuerpo que somos todos nosotros nosotros somos ese contenedor del Espíritu Santo de Dios que hace la obra aún todavía para prepararnos para las bodas del Cordero para la venida del Señor Jesucristo el Espíritu Santo está preparándonos está vistiéndonos en este momento y la iglesia permanecerá para siempre porque la palabra permanece para siempre entonces que más prueba que usted y yo hijos de Dios que más prueba de resurrección que ustedes que están allí escuchando la palabra de Dios y yo que la estoy enseñando porque el dijo en Mateo 28 aquí lo tengo abierto dice Jesús se acercó y les dijo y les habló diciendo toda potestad me es dada en los cielos y la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que vos he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Él está con nosotros todos los días prueba irrefutable innegable indubitable de la resurrección del Señor Jesucristo usted y yo hermanos usted y yo que fuimos cambiados que fuimos transformados que dejamos de ser ese viejo hombre y esa vieja mujer amados que alegría que gozo entender esto que gozo entender esto de aquí en adelante amados somos verdaderos cristianos nos desarrollamos como verdaderos cristianos porque somos la prueba grande y mayor de nuestro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo somos prueba de resurrección somos prueba de resurrección que no quede lugar a dudas que usted no tenga dudas de que Cristo vive no tenga dudas véase a usted mismo ahora les digo una cosa amados les digo una cosa de todo corazón se los digo si usted lleva años años 10 20 años lo que usted lleve conociendo de Cristo y su vida no ha sido transformada su vida no ha sido cambiada su vida no ha sido intercambiada por Cristo más no vivo yo más vive Cristo en mí si esto no es una realidad en su vida hay que evaluar a ver qué es lo que está pasando si yo en realidad no estoy viviendo al Cristo resucitado sino al Cristo muerto porque el Cristo muerto en nosotros como aquellos que dicen que el Cristo es histórico que hasta ahí llegó fue una historia nada más en la cruz a veces puede ser que estemos viviendo a ese Cristo histórico y sigamos en el pecado porque como fue una historia y no hay anuncio después de de su muerte y no hay y no hay un futuro que me diga que el Señor Jesucristo regresará porque está vivo entonces yo puedo estar estancado en mi vida puedo estar viviendo todavía en el pecado pero cuando yo vivo al Jesucristo resucitado en mi vida más no vivo yo vive Cristo en mí es el mensaje que les quería dar hoy es el mensaje que les quería dar hoy amados en este momento tengo también otras por allí por ejemplo aquí en Mateo 28 11 15 miremos que aún los hombres siguen engañando muchos serán engañados ojo con esto muchos serán engañados aunque Jesucristo cuando llegue Jesucristo el Señor Jesucristo en una nube en el caballo llegue como victorioso muchos no creerán aunque lo vean en un caballo en los cielos o en la nube muchos no creerán ¿por qué? porque el enemigo está ya advertido y el enemigo el diablo ya está haciendo su montaje ya está haciendo su obra de teatro entonces escuchamos de aliens ojo con eso escuchamos de reptilianos escuchamos de que los espíritus se mueven aquí en la tierra y que el alma no va al cielo bueno muchas cosas se están planeando para que nosotros no creamos para que el pueblo de Dios no crea en la resurrección miren lo que pasó aquí en Mateo 28 11 15 dice mientras ellos iban y aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido estos guardias los guardias que vieron que hubo un estruendo y llegó del cielo y los ángeles abrieron la tumba vacía y reunidos con los ancianos habiendo y ha habido y con los ancianos y ha habido consejo dieron mucho dinero a los soldados dieron mucho dinero a los soldados diciendo decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron y estando con nosotros estando nosotros dormidos vean las artimañas del enemigo dio mucho dinero a los soldados para que dijeran que fue un engaño y mire y dice aquí y si esto lo oyera el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy los ojos de los judíos están cegados porque así lo quiere dios para la segunda venida del señor jesucristo ellos les serán abiertos los ojos nosotros ya lo tenemos abierto gracias a dios pero lo que yo quiero hacer énfasis aquí amados siendo las 5 y 54 siendo las 5 y 54 les digo miren mucho dinero se está moviendo mucho pero mucho dinero se está moviendo por aquellas personas más adineradas y más ricas del mundo se los digo porque aquí lo dice la palabra de dios que en ese momento sucedió y aún sigue sucediendo mucho dinero se está moviendo para hacer cosas hacer montajes de manera que usted y muchos cristianos sean engañados sean engañados y no vivan al cristo resucitado cierto inclusive por ahí dicen que los que dios es extraterrestre que que cuando se le apareció a allá jacob en las escaleras que eso era una nave espacial bueno muchas cosas serán dichas pero no debemos nosotros desfallecer y estar atentos a las señales y tener claro lo que pasa tener claro lo que está pasando y estas pruebas hijos métanla en su corazón y en su mente introduzcan estas pruebas en su corazón y en su mente y ya estamos advertidos listo estamos advertidos vamos a orar para terminar nuestro devocional 7 de febrero del año 2022 digámosle al señor repitan conmigo señor jesucristo repítanlo y díganlo conmigo señor jesucristo yo te necesito señor reconozco que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día por mí por mis pecados te pido que entres en mi corazón y en todo mi ser y que hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea amén amén amén